el director del instituto hondureño del transporte terrestre en la zona norte del país manifiesta que ninguna empresa del transporte urbano está autorizada al incremento del precio del pasaje estamos en eso anoche recibí un comunicado una denuncia de una persona que nos mandó que a partir de hoy como que había un aumento de tres lempiras en las diferentes unidades del transporte urbano aquí en san pedro sula nosotros vamos a dar el seguimiento a la denuncia ya mandamos los inspectores a la calle para para hacer una inspección esta unidad de saber por qué la comisión directiva todavía no ha actualizado ningún aumento que veremos cuáles son las porque están ellos pidiendo este este aumento vamos a tratar de reunirnos con los concesionarios los dueños de los presidentes de estas rutas para que así podamos verificar cuáles a que aducen ellos el aumento a la tarifa nadie está autorizado seguimos en estos operativos para ir a los a los usuarios lo que hacemos saber porque esto ahorita nadie nos ha puesto una denuncia de aumento sabemos que han tirado un comunicado otras personas nos han dicho que en los buses han puesto ya lo que es el aumento y que es voluntario pero eso estamos por verificarlo pero le digo mandamos los operativos para realizar y darle seguimiento a esta denuncia ya la ley lo estipula cuando alguien aumenta las tarifas le pedimos a la población que nos diga qué unidades porque a veces nos dicen todas las empresas lo que necesitamos saber es el número de registro de la empresa y qué empresa es para nosotros proceder y aplicar lo que dice la ley pueden llamar al 99 99 30 76 y poner la denuncia de aquellas unidades o de aquellas rutas donde se le esté incrementando el aumento a la tarifa para noticias y les informó edy andino